El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el martes una resolución por la que declara que el proceso de paz entre israelíes y palestinos, reiniciado el año pasado, es irreversible y en la que llama a intensificar los esfuerzos internacionales para lograr la paz en el Medio Oriente. La resolución fue aprobada por 14 votos a favor y la abstención de Libia, que argumentó que la misma no incluía una condena al bloqueo israelí a Gaza ni a la ampliación de asentamientos. La próxima reunión para el proceso de paz y la negociación y el Consejo de Seguridad de la 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 Seguridad. En la otra parte, puedo decir que hay alguna especie de ganadería en la negociación. La negociación es serio, es constructiva. Hemos abierto todos los problemas, los problemas principales y los demás problemas que serán componentes de cualquier acuerdo en el futuro. Hemos abierto todos los problemas, los problemas de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad.